Feliz cumpleaños, Jesús Sobrero para ustedes Con anhelo sincero y profundo he venido hoy día a cantar Porque el Dios de la gloria ha querido en su día cumplir uno más Ojalá que se sientan dichosos rebosando de su felicidad Este canto les llene de gozo por cumplir en su día un año más Cumpleaños, Jesús Sobrero, reunidos queremos cantar Sin sabores, angustias y engaños hoy queremos hacerte olvidar Muchas bendiciones por estos primeros cuarenta y seis años Cuán hermoso es el día en que naciste Qué alegría trajiste al hogar Es por eso que con tus parientes he venido para celebrar Ojalá que Dios cumpla tu anhelo Y que siempre te ayude a triunfar Bendiciones desciendan del cielo Y te llenen de gozo sin par Cumpleaños feliz, cumpleaños reunidos Sin sabores, angustias y engaños Hoy queremos hacerte olvidar Resurra por Jesús Sobrero ¡Hijo! 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! En el silencio de esta noche hermosa Desde lejos he venido a cantar Pepe Barrieto Gracias por la invitación, hermano Deseo muchas bendiciones Sigue con el empuje ¡Fuerte aplauso para Pepe Barrieto! ¡Claro que sí! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Hoy queremos hacer el tío de vida Muchas gracias Muchas bendiciones Todo tiene su tiempo, ¿no?